El partido UNE visitó el departamento de Quiché para poder presentar sus propuestas electorales. La candidata a la presidencia del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, inició su gira de campaña este sábado en Joyabaj, Quiché. La gira que estamos haciendo a nivel nacional, visitando varios departamentos. Estoy muy contenta de ver tanta gente en Joyabaj. La verdad es que hoy tengo más apoyo que lo tuve en la primera vuelta. Y esa es la unión de fuerzas de varios partidos políticos a nivel local, comunitarios, organizaciones sociales de aquí de Joyabaj que hoy nos están apoyando. Quiché siempre ha sido territorio de la UNE y hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos. Estamos viendo la respuesta para pintar de verde nuevamente en esta segunda vuelta en el departamento de Quiché. Los próximos días estaré visitando, creo que Chichicastenango y Santa Cruz, Quiché. Hablándole directamente a los jóvenes, la candidata enfatizó su propuesta de entregar computadoras a los estudiantes. Porque entiendo sus problemas, porque conozco Joyabaj, porque nací en Guatemala y soy orgullosamente guatemalteco. Yo quiero decirle a los jóvenes de Joyabaj, que a los que van a la secundaria y a la universidad, les vamos a dar una computadora para que se puedan capacitar, puedan estudiar y hasta puedan trabajar. Un millón de computadoras para un millón de amigos, para un millón de jóvenes en todo el país, amigos y amigos. Tras finalizar el evento de campaña en el que ofreció un discurso a los asistentes, la presidenciable destacó las características de su proyecto político. Que salgan todos a votar este 20 de agosto por el mejor proyecto político, el único proyecto político que entiende las necesidades de la gente, que conoce el territorio porque yo he estado aquí. Yo nací en Guatemala, no nací en el extranjero como el otro candidato. Yo nací aquí en Guatemala, soy pura guatemalteca que sabe bailar el sonido. Posteriormente, la candidata Torres visitó el municipio de San Martín Gilotepec en Chimaltenango, además de San Pedro Llampuc y la ciudad capital en el departamento de Guatemala.